Sí, realmente lamentable. No, no, no. Quiero más ni mencionar esta situación, realmente es lamentable. Contanos un poco dónde estabas vos, a dónde ibas, con quién estabas. Sí, yo estaba cerrando mi negocio aproximadamente todos los días, casi cierro a las 11 de la noche. Yo tengo un local de pañalera, producto de primera necesidad, ¿dónde estaba de todo eso? Sí. Estaba cerrando yo el negocio, cerré todo el negocio y todo eso, y me estaba yendo en casa. Yo estaba cerca de ahí, estaba en mi casa, era el hermano del tibetero, y estaba por llegar en casa, se me cruzó una patrulla policial. Se me cerró el camino. Ok. Pero entonces yo me acosté al lado y le esperé yo a ellos, porque yo estaba en un camioncito de Atlas, con los mil horas. Entonces le esperé yo a ellos, ellos se pusieron al costado así, vinieron junto a mí, y me tiraron mi cédula de identidad. Te estiró. En ese momento yo empezaba a buscar mi cédula de identidad, y no encontraba en mi mochila, porque yo siempre tengo en mi mochila. Y empezaba, puse al costado de mí o en la mochila, porque yo tenía mucho dinero ahí, también nos quiero mostrarle a ellos, porque si no, iba a ser mucho más peor. Claro. Y entonces estaba mi hijo también ahí, y empecé a buscar, porque ahí no encontraba yo mi cédula. Sí. Entonces le dije yo, ahí tenía el hermano, tenía el hermano, me decía, chica de imitación, tarjeta de crédito, entonces yo le pasé mi tarjeta, pero en el sitio de conducir, porque ahí está todo tubado, todo un humo de cédula completo. Sí. Y le dije, ya, yo verifique ese mientras, y yo voy a buscar mi cédula, seguramente decía, acá no, yo le decía, calmo, yo tengo leí. Entonces empecé a buscar, a buscar, y entonces ellos, mientras ellas dijeron todos mis números, o sea, ya verificaban, ellos no, en su teléfono, quién va a verá. Y ahí le salió en la pantalla, ahí, quién va a ver, yo estoy a buscar cosas, ya no tengo nada, antes de ver, está completo. Sí. Pero te tiraron luego todo mal, según se ve en el video, ¿te golpean también? Sí, ese después, te comienzo todo detallado, ¿verdad? Sí. De ese mismo, ese mismo, entonces le dije yo a ellos, vamos a ir a la comisaría, y le dije, ¿con qué procedimiento? Yo sí que no cometí ningún saludo de delito, acá te muestro, acá tengo mis facturas, y tengo todo este vivimiento de mi trabajo, está mi hijo, está acá y acá está mi casa. Sí. Ese le dije yo, no, me dice, ¿por qué no? Entonces yo en ese momento le llamé a 911. Sí. Y después de cortar ellos, seguramente llamaban un refuerzo, vinieron al refuerzo, y vino uno al compañero de ellos, y yo le expliqué cómo ellos hicieron, cuál es el procedimiento que ellos, yo me cerró al camino, le expliqué yo al tipo y me dice, el árbol al carrie, si no, no, no le vas, le abrió la puerta al tipo, y apagó mi vehículo. Apagó, ya. Apagó mi vehículo, y él le tiró lospoliticos, y se quedó clavado, y ya ves, ¿cómo es ese? Sí, caray, vamos a ver, que él no podía más, se quedó así él ahí. y entonces había un trato, le dije yo, vamos a ir a la comisión, y le dije yo, ¿con qué procedimiento yo me voy a ir? y le dije yo, identifícate, y le dije al otro, identifícate quién sos vos, yo no sé quién eres, no sé quién eres, no sé quién persona de identidad, y no hay capaces, yo supo para el nombre, y entonces ahí ese mundo del otro, el tipo que venía, el maravillador, el maravillador, y me tiró, y cuando me tiró el otro, ya me pegó de mi mano, el otro, y ahí le dije yo, gritaron, que veían socorro, y le decían, le decían, ¿para qué hacen así? Él iba a ir nomás a su casa, todo eso, no quería entender.